Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Miltos Sachturis. Este poeta griego nació en Atenas el 29 de julio de 1919. Su familia procedía de la isla griega de Hydra. En 1937 se matriculó, aconsejado por su padre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas. Pero años después, en 1944, al morir su padre, y pese a estar ya en cuarto año de carrera, abandonó los estudios para dedicarse exclusivamente a la poesía. Es un poeta de la generación de posguerra. Como vemos, su abandono en el 44 coincide con la liberación de Grecia por los aliados de las fuerzas nazis. Sus primeros poemas datan de 1941, y en el 43, cuando conoció a los poetas Odiseas Elitis y Nikos Engonopoulos, publicó sus poemas en la revista Nuevas Cartas, y de publicarse la primera de sus colecciones de poesía, El Olvidado. Milto Sakturis tenía 17 años cuando el general Metaxas impuso una dictadura fascista que duró hasta 1941, año en el que las fuerzas del eje ocuparon Grecia. Años tremendos de toda Europa, embarcados en una inmensa y desconocida guerra mundial por la terrible sufrimiento, destrucción y crímenes que realizaban. Algo nunca visto en la historia de la humanidad fue esta Segunda Guerra Mundial. Las privaciones originadas a partir de la ocupación nazi de Grecia trajeron terribles consecuencias para los griegos. Cientos de miles de civiles murieron de hambre. El fin de la Segunda Guerra Mundial y con ello de la ocupación, tampoco fue mejor. Los conflictos internos y políticos, como vimos, de los partizanos que defendieron Grecia de los nazis tantos años y la pretensión de la monarquía, de instaurar la monarquía en Grecia, condujo a la guerra civil. Las guerras civiles, sus repercusiones se sintieron durante años. Estos hechos históricos son patentes en la poesía de Milton Sarturis, desde la publicación de su primer libro de poemas, La Olvidada, 1945. Milto Sarturis tiene un tipo de escritura que no se refiere a detalles históricos. Sus poemas, por lo general, están ambientados en casas anónimas, callejuelas, en situaciones dramáticas, misteriosas y casi de relato fotográfico. Dice el propio Sarturis de su poemas, de su poesía. Mi poesía está hecha de muchas cosas que me duelen y que no entiendo. Sus primeros poemas no fueron entendidos por el ambiente literario. Fueron motivo incluso de burla e ignorados. En la década de los 60, los críticos comenzaron a prestar atención a su poesía. A lo largo de su vida literaria fue galardonado con tres premios estatales. El primer premio de jóvenes poetas europeos de la radiotelevisión italiana, la RAI, en 1956. El segundo premio estatal de poesía, en 1962. Y el primer premio estatal de poesía, en 1987. Vamos a leer un poema de Miltos Sarturis, citado de una antología titulada La poesía griega moderna, selección, traducción directa del griego, prólogo y notas por el autor de la selección de esta antología, que es Horacio Castillo. Horacio Castillo nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1934. Y falleció en La Plata el 5 de julio del 2010, con 76 años. Poeta, ensayista y traductor argentino. Fue también miembro de número de la Academia Argentina de Letras y correspondiente de la Real Academia Española. Realizó diversas traducciones del griego y se licenció de abogado en la Universidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Con esta traducción de Horacio Castillo vamos a leer un poema de Miltos Sarturis, editado por Editorial Vinci Guerra, auspiciado por el Instituto Griego de Cultura de Buenos Aires. El título del poema de Miltos Sarturis es Armonía y dice así. Dice el árbol, romperé mis ramas esta noche, arderé, ascenderé. Enloquecieron las luces en la casa, se prenden y se apagan sin razón. Dice el niño, es invierno y el mar está lejos con su barco. Y hombres cavan profundamente, cavan y todos sepultan. Dice el sol, dormí y soñé que era una paloma, con el pecho desgarrado, lleno de sangre. Y dice el barco, estoy cansado, quiero dormir, pero la noche es honda, pero la noche es oscura y sin peces. Milton Sarturis, tu poesía. Llamó la atención en aquellos años, pero a medida que se desarrolla, has encontrado tu lugar y te lo han dado también. Muchísimas gracias por ver este programa. Un minuto de poesía cada día puede alegrarnos con nuevos descubrimientos. Y por qué no también a otros, a nuestros amigos, a quien pueda encontrar este remanso de poema diario. Muchas gracias amigos por ver y difundir este programa. Hasta pronto.